¡Hijo de puta! ¡Asesino! ¿No disteis la alarma en colegio? ¡Asesino! Comercio es todo abierto, todo abierto, hijos de puta. Y ahora venís a haceros una puta foto. ¿Quién de puta solo se encima de un coche? Alarma y hubiéramos salido. ¡Asesino! ¡Cabrales! ¡Estos hijos, nuestros padres muertos! Durante todo un día con cadáveres. Nosotros hemos conocido historias de personas cercanas que literalmente han estado casi un día conviviendo con los cadáveres de su familia al lado. ¿Eso es un trauma? Muy bestia. O personas que han perdido su familia que se las ha llevado la vida a saber dónde y se han quedado ellos, por suerte, a salvo, pero de repente no hay nadie. Incluso muertos que están localizados se han quedado 10 días ahí pudriendo. Mucha atención a lo que está ocurriendo porque después de la denuncia social de Ángel Gaitán, de Iker Jiménez, de que lo que cuentan de la dana no es lo que se ajusta a la realidad, que ellos han estado en la zona cero de la catástrofe, se va a quedar en nada después de ver la cantidad de información que se está filtrando por parte del mismo pueblo que se ha organizado de forma envidiable para darle a los políticos donde más les duele y para emprender acciones legales. Mucha atención a este vídeo. En la página oficial de Policia por la Libertad se habla no de 200 y pico muertos en la dana de Valencia, sino ya de 1.891 fallecidos reconocidos por ADN con autopsia. Todavía quedan 2.000 muertos en la feria de Valencia y casi 6.000 desaparecidos. Entonces, ¿qué cifras son las que está contando el gobierno y las televisiones pagadas con dinero público que nos están mintiendo y engañando? Personalmente, no sé qué se debería hacer con todas estas personas que defienden, les corre la ola y básicamente apoyan la gestión del gobierno en todo este desastre. Vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. Esto no fue una riada de agua que cae y ya una riada. Las imágenes lo han demostrado. Esto fue una ola, una ola gigantesca en muchos metros de altura. Eso solamente lo puede generar la apertura de las compuertas de los pantanos. Han eliminado los datos de desembarse de todos los pantanos y embalses de España. No se puede acceder desde hace 10 días cuando antes tenía los registros hídricos de desembarse de agua a diario disponibles en la página web del Ministerio de Transición Económica. Señores, señoras, nos han matado a los valencianos. Literalmente. abrieron las compuertas por miedo al desbordamiento de los pantanos. Pero en vez de abrirlas poco a poco avisando a la población en que el cauce fuera subiendo despacio, las abrieron de repente. El año pasado ya hicieron lo mismo en la zona de Madrid y Cetoledo, en el pantano de San Juan, que es donde yo, esa zona por donde yo resido. Pero eso fue, o lo que estoy viendo en estos días, fue una especie de ensayo, a ver cómo lo hacían. Para la destrucción y para que los amigos, sí, los amigos del gobierno, pues sus chiringuitos de constructoras, ya sabemos aquí, obra civil y todo este raro. Bueno, y para causarle un enorme perjuicio y problema al PP, la comunidad valenciana, porque los valencianos no saben votar. Porque no votan al PSOE. Como no saben votar, hay que castigar a los valencianos. Porque siempre que pasa alguna desgracia, gobernando el PSOE, nunca se sabe la verdad. Mira, que aquí no viene nadie, que lo escuche todo el mundo. Estamos mi gente, aquí estamos, gente, no viene nadie a ayudar, nadie. No tienen pan, no tienen agua, nada de nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el gobierno? ¿El gobierno dónde está? ¿Dónde está? Eso quisiera saber yo. Mira cómo está todo esto, no tienen nada, ni pan, ni agua, nada. Cuatro días sin que se asomen las narices. Todas las casas, mira, mira cómo están. ¿Dónde está el presidente? El presidente de... Hijo de puta. En la India. Nada más, nada más dan comida al pueblo. Eso hemos visto en el pueblo. Ahí sí, pero no hay nada. Y mirar para pasar, para poder ayudar. Entrecharte. Lo voy a decir, ¿vale? Elena Silvent, dejas mucho que desear. Y Perro Sánchez y Mazón, dimisión. Mira, si fuera colombiana le diría a Olorrea. Le digo, Mortajau te veas, Perro Sánchez. Elena Silvent, nos has abandonado. Estamos solos, no tenemos ayuda de nadie. A día de hoy no han ido los bomberos, no han ido los arquitectos. Estamos en una dana. Estamos en... Bueno, son tantos los testimonios que da vergüenza ajena ver cómo el mismo gobierno dice que la normalidad ha vuelto. ¿Ha vuelto a dónde la normalidad? Estamos viendo a Iker Jiménez constantemente denunciando que lo que están diciendo los medios no es la realidad, que cuando llegas a la zona cero no es lo que te encuentras, lo que sale en televisión. Pero es que Ángel Gaitán vuelve a irse a Valencia para seguir con las donaciones. Donaciones a nivel, bueno, millonario, porque hay tanta gente que ha ayudado y tantas estafas detrás de todo esto. Estamos viendo ONGs como Cruz Roja, Cáritas. ¿Dónde está todo esto que ha donado la gente? No se sabe y evidentemente se va a quedar sin saber. Pero lo mejor es que la justicia imagino que va a hacer algo. Mucha atención a esta última hora. Por la dana, son 128.000 vehículos perdidos entre particulares y concesionarios. Para hacernos una idea de la tragedia que se vivió dentro de esos coches hay que tener en cuenta que la UMA iba vehículo por vehículo marcando. La D quiere decir que los llevaban al depósito, pero es que en el caso de que hubiese una X es que había probablemente una persona fallecida en su interior. Eso es lo que se vivió durante esos primeros días de la dana. Alucinante porque luego se preguntan claro, ¿dónde están los coches con la X? Pues la mayoría llevan una X puesta. Ya estáis viendo una furgoneta con la X. Si esto es cierto, el chiringuito del gobierno se cae, cae por su propio peso porque los muertos que han registrado no se corresponden con la realidad porque si hay 125.000 coches siniestrados y la mayoría de ellos llevan una X, oye, pues mínimo una tercera parte llevaría a alguien dentro, un conductor, ¿no? O estaban los coches solos. Desde luego es que cada día que sale algo nuevo sobre este tema es más aterrador. Yo lo veo indecente por parte de los políticos, pero la indecencia no cesa. Si no, fijaos, porque el periodista Alejandro Hernán Basaguas habla en unos términos muy claritos. La mujer del presidente del gobierno que está siendo investigada por cuatro delitos haya sido recibida poco menos que como si fuera una estrella de cine. Que es que los escoltas tenían que parar a los militantes porque se abalanzaban sobre ella para hacerse selfies, ¿no? Y la gritaban Begoña, Begoña. Es tremendo. Y en el momento en el que ya han pedido un aplauso para los dos expresidentes responsables del mayor caso de corrupción de España que fueron los heres de Andalucía pues fue tremendo. Pero fíjate, me ha impresionado mucho ver a Susana Díaz ahí sentada aplaudiendo también porque luego la vemos en las televisiones, en la radio y en varios periódicos criticando todo lo que está haciendo Sánchez. Me recuerda un poco a Paje, ¿no? Por un lado criticar todo lo que estamos criticando todos y luego ir allí y estar en primera fila aplaudiendo. Desde luego es para avergonzarse de los políticos que tenemos porque el país lo están destrozando entre unas cosas y otras. Ya estamos viendo entre pandemias, riadas, riadas que no son catástrofes naturales como ellos las llaman. Son catástrofes provocadas a propósito y que finalmente están dejando cientos de personas fallecidas y unos datos ocultos que ya nadie quiere creer. Os voy a dejar con un vídeo de Ángel Gaitán porque entre tanta podredumbre y desprecio a la vida porque hay un desprecio a la vida lo de los políticos tenemos a alguien solidario, generoso y sobre todo bastante coherente con todo su acto. Mucha atención. Todo esto que veis aquí, bueno, a ver si puedo entrar yo ahora mismo, sí. Sí, porque he hecho la mili. Ceuta, ahí estamos. Todo esto que veis aquí, Pablo, saludos a ti también. Muy buenas. Está ya preparado para salir. Estamos esperando al lunes, recordad, el lunes día 9 es el día que salimos con todo, pero aún así como tenemos varias furgonetas paradas y muchísimos voluntarios pues siguen saliendo todos los días. Vosotros veis esto así y decir, joder, qué caos, ¿no? Pues mirad, por ejemplo, esto es ropa para peques clasificada y doblada por tallas. Prácticamente todo lo que estamos llevando de ropa es nuevo. Ropa variada de niño, calzado de niño, de adulto, ropa de cama, colchones, ferretería. Compañero, saluda. ¿Este qué? No. Como veis, todavía falta muchísimo por entregar y algo curioso que he decidido hoy. Aquí había un sofá de masajes, de estos que se levantan. Todo esto era de, esto solo me voy a ver en mi casa. También van a ir para allá porque, bueno, llevo tiempo para intentar cambiarlos de una mudanza que hice y los mandaremos también para allá. Seguimos con farolas, mascarillas que han traído muchísimas. Todo esto son karcher, en este caso Black & Decker, que no las han donado. Muchísimas gracias. 300, ya se han repartido muchas.